Buenos días, os presento la conferencia puesta en valor de la vivienda excavada el caso de la comarca de Huescar impartida por Guillermo Vázquez Guillamet y Guillermo Vázquez Mata y bueno es una charla que trata de poner en valor la vivienda excavada una vivienda tradicional que encontramos a lo largo prácticamente de todo el globo y que hoy en día ofrece una serie también de oportunidades ventajas y valores no sólo como patrimonio sino realmente como posibilidad o alternativa digamos a la vivienda como más convencional a la que estamos más acostumbrados. A lo largo de la charla desde digamos que presentan desde las viviendas, sus tipologías, sus valores tradicionales hasta realmente intervenciones y actuaciones en la actualidad de recuperación de estas viviendas como una oportunidad para la vida actual. Os dejo con ellos y muchas gracias. Hola a todos, primero me gustaría dar las gracias a la Cátedra UNESCO de Construcción con Tierra, en concreto a Camila Mileto y Fernando Vegas por darme este espacio para divulgar y compartir la ponencia de hoy, titulada Puesta en valor de la vivienda excavada, el caso de la comarca de Huescar. En un contexto de crisis habitacional en el que cada vez es más difícil conseguir una vivienda digna a precio razonable, un contexto en el que hay incertidumbre en cuanto a suministros energéticos donde una guerra, un desastre natural nos puede condicionar de sobremanera, un contexto marcado también por un colapso ecológico inminente que nos obliga a gestionar los recursos naturales con mucha cautela, sumado a una explosión demográfica que tiene que solucionar todavía donde dar cobijo a la nueva población, sobre todo en el África subsahariana, resulta que uno de los modelos de vivienda original puede tener la respuesta a todas estas cuestiones. Ese modelo de vivienda original al que nos referimos es la vivienda excavada. Su distribución depende de la idoneidad del terreno para ser excavado. Los más adecuados tienen que ser blandos al pico y compactos para que garantice la solidez del elemento, con vegetación en la superficie y lejos de aguas freáticas. Suelen ser zonas de interior, con clima continental, grandes saltos térmicos entre día y noche y entre estaciones, saltos amortiguados por la masa térmica que envuelve la cueva. A nivel global las podemos encontrar a lo largo y ancho del paralelo 40. A una escala intermedio las podemos encontrar en todo el perímetro del Mediterráneo y a nivel nacional en diferentes terrenos. Las encontramos en Canarias, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía. La gran mayoría de cuevas a nivel nacional están ubicadas en Andalucía y es en Granada donde encontramos el 80% de las mismas. La gran mayoría de estas las podemos encontrar en el altiplano de Baza y Huéscar y en la olla de Guadix, enclaves estos de la depresión intrabética con una geología de la era terciaria. En esta imagen podemos apreciar la ubicación de estos parajes entre la cordillera bética y la penibética. Y en cuanto a los tipos de terreno donde podemos encontrar la vivienda excavada son de diferente naturaleza. Por un lado podemos encontrar los terrenos a base de arcillas y margas que son blandos al pico y tienen una falta de compacidad inicial por lo que se suelen combinar con sustratos más compactos y gracias a la saturación de humedad de la arcilla se vuelven impermeables. También los podemos encontrar en terrenos a base de areniscas blandas y conglomerados. Tienen una gran compacidad pero poca impermeabilidad a no ser que la matriz del conglomerado sea arcillosa. También los encontramos en terrenos a base de calizas y arenas pero luego los encontramos también en tobas que suelen ser material de origen volcánico o de sedimentación de cal de aguas dulces. Estas son las típicas de Turquía. Luego por otro lado también encontramos el último gran bloque sería el de Loes que es un material que está compuesto por limón muy muy fino sin estratificaciones que tiene un comportamiento parecido al de los terrenos a base de arcillas y estas son las cuevas que solemos encontrar en China. La olla de Baza y Huéscar. Está ubicada en la zona alta de la olla intrabética caracterizada geológicamente por la acumulación de materiales blandos como arcillas, limos y conglomerados. En el sector central de la depresión desde los pies del jabalcón hasta las llanuras del norte de Orcem se pueden observar unas rocas de color blanco amarillentas que están dispuestas en bancos horizontales y en días soleados dan pequeños destellos por la acumulación del espejuelo o el lápiz especularis que es de donde la piedra de la cual solían sacar el yeso en estos parajes. Aparte de esto pues eso son de calizas, marco calizas, arcillas, yesos que están todos acumulados en edades comprendidas entre el plioceno y el cuaternario hace unos 5,3 millones de años y se depositaron en un lago que ocupaba durante ese periodo la mayor parte de esta depresión. A continuación vamos a hacer una clasificación de las cuevas según su uso y según su ubicación. Si hacemos la clasificación según su uso el primer ejemplo sería el de uso combinado para vivienda, ganado y almacén de grano. Es el prototipo de cueva más típico de la zona. Luego podremos encontrar el uso de almacén agrícola. Este uso solía estar incluido en alguna de las estancias de la cueva vivienda pero en algunos casos la encontramos también de manera aislada. Luego teníamos también las cuevas para ganado que suelen ser generosas en cuestión de espacio y más anchas y además más profundas que las de viviendas de uso mixto. Solían tener en torno a tres entradas en la fachada principal de las que salían naves perpendiculares a la misma y que estaban unidas por algunos espacios transversales. Los pequeños volúmenes que vemos en la foto inferior son oberturas de ventilación. Las que son solo viviendas son las más típicas de hoy en día ya que son antiguas cuevas de uso mixto adaptadas para la dinámica de vida actual. En algunos casos las cuevas que eran destinadas originalmente para ganado o para guardar los animales de tiro pues en muchos casos acababan eso como parking. Si hablamos de las cuevas en base a su ubicación podríamos decir que están las que se encuentran en pequeños montículos o en vertientes abruptas. Cuando estaban en pequeños montículos pues de alguna manera se facilitaba la ventilación y la iluminación y las que estaban en vertientes abruptas normalmente respondían a un afán defensivo. Bueno, ahora sería un momento interesante hablar de la vida de antaño en este tipo de viviendas. Muchas se encuentran en parajes que actualmente son un desierto donde solo crece el esparto y donde es evidente la pericia y el nivel de adaptación de sus constructores. En primer lugar hay que tener en cuenta que no tenían ni agua ni saneamiento. El agua se conservaba en tinajas y se traía con mulas desde fuentes o arroyos que podían estar a varios kilómetros. Las necesidades fisiológicas se hacían al aire libre y las heces se podían utilizar como fertilizantes. Fuera de estos aspectos eran hábitats bastante complejos. En su interior la temperatura por sí misma era estable lo que explica el éxito de las mismas en esta comarca que fue y sigue siendo muy fría en invierno y muy calurosa en verano. Al entrar las puertas son pequeñitas y tienes que agacharte. Se entra directamente en una habitación con una chimenea que es donde se preparaban los pucheros y donde se hacía vida prácticamente todo el tiempo que se estaba dentro. Es decir, allí comían, descansaban y dormían. En algunos casos había una habitación donde además de dormir se guardan los enseres, los granos y otros productos que se consumían en el día a día. Otra parte de las cuevas vivienda estaba dedicada al ganado de la familia. La entrada era común con la sala de la chimenea y ligado a la sala de la chimenea también estaba el establo para caballos, mulas y burros. La vida de la familia dependía de ellos y en otra parte más alejada, pero compartiendo la misma entrada de la cueva estaba el establo para las ovejas. Y luego ya en la parte más profunda de la cueva tenían una estancia para los cerdos. Las proteínas de sus embutidos y su carne eran esenciales para la nutrición de la familia. Por eso había también una estancia para secar embutidos y jamones, colgar pimientos y frutas y almacenar sacos de grano y trigo molido. El pan era ácimo, es decir, sin levadura, lo que permitía almacenarlo durante muchos días. Cuando se secaba del todo, pues hacían migas. Y con lo mismo, que es un ejemplo de cómo era la vida en este tipo de parajes. No se desperdiciaba nada. En esta diapositiva podemos ver cómo era el acceso por la fachada principal y cómo era el hogar ubicado siempre en uno de los extremos de la nave principal paralela a la fachada. En esta otra diapositiva podemos ver cómo eran los pesebres de los animales de tiro, además de una pequeña estancia que servía de secadero en la foto inferior izquierda. Bueno, ¿cómo se excavaba, no? Pues para la excavación siempre se recomiendan los métodos manuales, por ser menos agresivos y comprometer menos la estabilidad del conjunto durante la ejecución. Con este método, entre dos o tres personas podrían excavar una cueva en pocas semanas. Antiguamente no había otra opción y este método manual de piocha y piqueta se utilizaba en cualquier tipo de terreno. Hoy en día se puede emplear herramientas eléctricas como el motomartillo que hacen más trabajables algunos sustratos. Con este método se reducen notablemente los tiempos y el cansancio. En las cuevas actuales que se utilizan como almacén agrario para tractores y demás pues se solían hacer con maquinaria más grande de tipo como una mini retro, ¿no? Una mini retroexcavadora. Con este método en tres días se puede excavar una cueva de cerca de 100 metros cuadrados. En relación a los acabados interiores depende del uso que se le dé y que se le vaya a dar y la estética que se busque. Nosotros, por una cuestión lógica, recomendamos el acabado rústico en el que se aplican unas lechadas de cal y arena o enlucidos de yeso y arena pero sin regularizar la superficie del paramento que se aprecie la textura generada por la herramienta con la que se excavó ese espacio. En todo caso, el revestimiento ha de ser transpirable y en el caso de la cal, además de ser transpirable, pues sería antiséptico y ayudaría a consolidar superficies con tendencia a desgregarse. En referencia a los suelos, originalmente eran de tierra no consolidada por lo que generaban polvo y enfermedades respiratorias. Hoy en día, las que son para uso doméstico se acaban con piezas porcelánicas que es como ir ya al otro extremo. Nosotros pensamos que un acabado más acorde podrían ser baldosas de cerámica manual o suelos continuos de cal o tierra estabilizada. Bueno, en estas cuatro imágenes vemos espacios auxiliares donde no se ha cuidado tanto el detalle y esos son espacios más rústicos. Luego, aprovechando la ocasión, podríamos hablar también del tema de instalaciones. Las instalaciones de agua irán con doble tubo para poder anular uno de ellos en caso de fuga. Pueden ser insertados en las paredes o preferiblemente vistos, ahorrándose en este caso el gasto de hacer las rasas y aparte de la instalación con doble tubo. En lo que se refiere a calefacción, tradicionalmente en la nave paralela a la fachada se aprovechaba para poner el hogar. En uno de sus extremos y entre eso y la presencia de animales sumado a la buena orientación y masa térmica propia de las viviendas excavadas, se conseguía un ambiente confortable en el interior de las cuevas. En cuanto al sistema de instalación eléctrica, pues como en cualquier otra vivienda. Luego también es importante hablar de las soluciones en fachada. Básicamente hay tres opciones. La primera que sería la de la imagen del centro, pues simplemente consolidar la superficie del talud que antaño era la más común. Luego está la de levantar una pared vertical simulando una fachada convencional delante del talud. Y luego está la de aprovechar la ocasión para poner un volumen anexo que normalmente se convierte en lavabo o cocina y generando una fachada convencional también. En esta diapositiva vemos un poco las tres opciones. La primera, la superior izquierda, pues sería un talud consolidado y blanqueado con cal. Y luego las tres siguientes serían esos muros verticales que dan la sensación de la fachada de una casa convencional. Y luego las dos de abajo pues son ese tipo de volúmenes anexos que se añadían a la cueva, ¿no? Pues por diferentes motivos. Y que, bueno, eso que siguen siendo muy útiles, ¿no? Las dos imágenes de abajo y la primera de la izquierda corresponden al pueblo de Galera y las tres superiores corresponden al pueblo de Orce. Luego me gustaría comentar también, ¿no? Acerca de soluciones técnicas, ¿no? Hemos visto en los últimos años, en los últimos tiempos, que, o sea, como las patologías más comunes y propias de esta tipología edificatoria se resuelven con técnicas y materiales que le son ajenos e incompatibles, como los morteros y hormigones a base de cemento, mallazos y pinturas plásticas. En este apartado vamos a dar una serie de recomendaciones basadas en la bioconstrucción y la estática gráfica propia de las estructuras de fábrica. De manera sintetizada podremos decir que las patologías más comunes son el efecto de la humedad, la mala ventilación y actuaciones de reforma que comprometen la estabilidad de la cueva misma y las que pueda haber de manera adyacente. A rasgos generales hay que evitar que el agua entre en la cueva. Para ello principalmente lo que hay que hacer es que la placeta, que es ese espacio delante de la vivienda excavada que se generaba con toda la tierra que se extraía de la misma, hay que preocuparse de que la cota de esta placeta sea inferior a la de la cota del interior de la cueva. Luego las lomas del terreno que hay encima de la cueva hay que hacer o hay que buscar unas que desagüen en su mayor parte hacia en la dirección opuesta donde está la fachada de la cueva. Luego en el encuentro entre la fachada y la loma pues también hay que hacer un canal de desagüe. Y como decíamos antes las instalaciones de agua hay que hacerlas con doble tubo. Las humedades por capilaridad y las generadas por la propia actividad humana son difíciles de evitar y en muchos casos hay que intentar llevarse bien con ellas. Para ello lo importante es revestir los interiores con materiales transpirables como la cal, el yeso y la tierra estabilizada. Se aconseja evitar suelos no transpirables para evitar principalmente que la humedad ascendente no se concentre en la base de los muros. Y en cuanto a ventilación pues eso es muy importante facilitar la ventilación con oberturas cenitales en las salas más profundas y a partir de ahí colocar rejillas de ventilación o sistemas de conexión para poder ventilar todos los espacios adyacentes. En la imagen inferior izquierda vemos una ventana que esa ventana se colocó allí haciendo un agujero expreso para conseguir luz indirecta y ventilación. En esa misma imagen se puede apreciar una rejilla. Esa rejilla hoy en día se utiliza para ventilación cuando la ventana está cerrada pero originalmente era un edificio por el que se vaciaba el grano que se recolectaba de la siembra. Luego en la foto de en medio vemos una estrategia inteligente para adaptar la carpintería a una cueva haciéndola pues eso ventilada. Y luego en la tercera imagen vemos cómo se aprovechan estos agujeros cenitales para poner la caldera incluso. Hablando de ventilación pues también podríamos comentar estas tres imágenes de aquí. La primera de la izquierda corresponde a un armario empotrado y vemos encima del mismo cómo hay dos rejillas. Estas dos rejillas conectan con un pasadizo o con una nave transversal auxiliar que no es casa sino que es almacén y taller y de todo auxiliar. Pero de alguna manera la solución es inteligente porque ese espacio siempre está ventilado y está conectado con las estancias que son llamas uso de vivienda. A partir de ahí conectando todas las estancias permitiendo la ventilación entre ellas. Luego la foto de en medio es la obertura que vemos en la siguiente foto pero echando una foto desde dentro. y cuando ves ese volumen ahí aislado te das cuenta de la profundidad de las cuevas. Aquí debajo hay unos cuantos metros cuadrados de cueva. Luego hablando de ampliaciones en los procesos de adaptación y reforma de las cuevas antiguas hay que tener mucho cuidado con la excavación de nuevas cámaras. Comprobar los márgenes que tenemos con las cuevas colindantes se desaconseja el uso de herramientas mecánicas por su agresividad se desaconseja los revestimientos no transpirables pinturas plásticas en suelos y paredes como comentábamos y se desaconseja el refuerzo de estancias de suelo a techo o solo techos con mallazo y hormigón proyectado porque en relación con las bóvedas de tierra excavadas son un sistema y un material constructivo con otro carácter no compatible estructural o estéticamente hablando. En su lugar se recomienda utilizar la lógica estructural de las bóvedas y cúpulas de fábrica utilizando en caso de que sea necesaria la estética gráfica y el refuerzo con materiales compatibles para añadir sección allá donde sea necesario o consolidar superficies que tienden a desprenderse. Las cuevas por su lógica estructural y los materiales que la componen son incompatibles en la mayoría de casos con los materiales y técnicas contemporáneas por ser estos demasiado rígidos y resistentes además de poco transpirables por lo que son más susceptibles de ser arreglados con materiales tradicionales y naturales. El estigma de vivir en una casa cueva Las casas cueva o viviendas excavadas son una manera de vivir con un aval milenario es uno de los tipos de vivienda popular más característicos principalmente porque alrededor del mundo hay muchas zonas excavables para este propósito su ejecución es fácil no requiere de materiales extraños al lugar para generar los espacios habitables y es una vivienda que requiere una demanda energética prácticamente nula para tener confort térmico en el interior es una solución vernácula que da que le soluciona la vivienda y el cobijo a más de 60 millones de personas en todo el planeta ya lo decía Vitruvio que un material arquitectónico es aquel que aguanta cierra y decora las casas excavadas en tierra son la máxima expresión de la tierra como material arquitectónico la comarca de Huescar en el norte de la provincia de Granada es una comarca de la España vaciada o mejor dicho abandonada en esta comarca rural el hábitat natural era la cueva o vivienda tanto en las zonas rurales como en los pueblos como Orce o Galera o incluso la capital de la comarca Huescar la población que vivía en estas viviendas especialmente en las pedanías rurales había preservado una cultura milenaria en la que la moneda no existía y todo se hacía por trueque esta cultura desapareció completamente en la década de los 50 y 60 del siglo pasado con la aparición de los tractores segadoras y coches esto hizo que las cuadrillas que trabajaban en el campo desaparecieran así como las profesiones que los mantenían herreros forjadores alfareros cesteros carboneros lo que supuso además la desaparición de los animales de carga como caballos mulas y asnos que adornaban estos paisajes y las calles de los pueblos y pedanías en contra del relato que predomina no era un signo de pobreza extrema vivir en una casa cueva era otra cultura que sobrevivió entre nosotros hasta hace 50 años era una cultura milenaria única y rescatarla es importante en los años 50 y 60 del siglo pasado se empezó a implementar por parte de la administración del estado instalaciones de agua sanitaria y sistemas de desagüe de aguas grises y negras pero en estos planos de implementación no se incluyó los barrios de cuevas y fue en ese preciso momento cuando se convierten en infravivienda por agravio comparativo entonces claro cuando uno ve estas dos imágenes que las dos responden a sitios con estigma y a estas cinco frases que escribo en esta misma diapositiva pues se da cuenta que al mismo tiempo hay una diferencia abismal las casas cueva como recurso ecológico desde el año 2010 las directrices europeas en materia de sostenibilidad en el mundo de la construcción iban enfocadas a la energía que consumen los edificios construidos en su fase operativa es decir cuando están en su vida útil es un aspecto muy importante porque cerca del 80% del patrimonio construido no está bien aislado y requiere de mucha energía para ser enfriado o calentado pero resulta que hay cierta tendencia en la que la población rural va a vivir a las ciudades y una explosión demográfica que tendrá su foco principal en el África subsahariana generar una necesidad de vivienda y cobijo de cómo se solucionan estos dos puntos dependerá en gran parte el colapso ecológico del que estamos siendo testigos como técnicos tenemos tres estrategias para mitigar este impacto la primera sería como decíamos hacer más eficiente energéticamente el patrimonio construido la segunda sería ser más eficientes en el uso de los materiales y la tercera sería utilizar materiales menos contaminantes y como no era bueno como era de esperar pues la vivienda excavada cumple perfectamente con estos tres requisitos si hacemos un repaso un poco más pormenorizado de estos tres puntos pues podríamos decir que en cuanto a eficiencia energética pues mira por la masa térmica que las envuelve y una buena orientación a sur, sureste o suroeste consiguen tener una temperatura media en invierno y verano que varía entre los 17 y 20 grados evitando así instalaciones complejas de calefacción y haciendo que con una pequeña estufa ya se pueda conseguir el aporte de calor necesario en algunos días de invierno que en este altiplano granadino con clima continental se pueden llegar a ser de menos 15 si comentamos el segundo punto pues hacer uno suficiente de los materiales o lo que viene siendo lo mismo utilizar menos materiales en este sentido las cuevas tienen mucho que aportar ya que no se generan volumen no se hace porque no se genera el volumen por edición de materiales que vienen de lejos sino que se hace por sustracción de material y es interesante también que no requieren de cimentación que hoy en día se hace normalmente de hormigón armado y es el elemento de los edificios de obra nueva que más contamina además la tierra extraída sirve para generar la explanada de enfrente de la fachada de la cueva además también podría servir para fabricar ladrillos de tierra con los que construir las divisorias de la cueva o hacer otras casas utilizar materiales menos contaminantes sería el tercer punto las cuevas además de hacer un uso de los materiales que la constituyen muy eficiente resulta que ese material que la constituye es muy sostenible porque es que es pura tierra de manera que se podría decir que la generación de espacios por sustracción de tierra es la antítesis de la generación de espacios por adición de elementos como el cemento la arena el acero o el plástico y llegados a este punto me gustaría en esta diapositiva pues eso hacer un pequeño inciso para hablaros de un mito que condensa en un pequeño relato la imagen precisa de lo que estamos viviendo se trata del mito de Erisicton Erisicton se convirtió en el rey de Tesalia tras expulsar a todos los habitantes autóctonos estos últimos que estaban más en sintonía con el lugar pues le habían consagrado un magnífico bosque a Demeter la diosa de las cosechas en su centro salzaba un árbol enorme al verlo Erisicton pensó que sería perfecto para hacer con él tablas para construir su palacio a pesar de las invitaciones para que cejara en su empeño por parte de los siervos y de la misma diosa Demeter personificada en una de sus sacerdotisas el rey respondió con desprecio y prosiguió con el derribo del árbol como maldición un hambre insaciable se apoderó de él engulló todas las provisiones del reino cuanto más comía más hambre tenía y acabó mendigando en las calles y comiendo inmundicias nada de esto se hacía aquella hambre ilógica hasta el punto de empezar ya cuando no tenía nada pues empezar a comerse a sí mismo en un acto de autofagia el hormigón ha sido el material base del desarrollo moderno es la manera en la que tratamos de domar la naturaleza y nuestro mundo azul y verde cada vez es más gris es una pena decirlo pero la construcción es el negocio más sucio del mundo pero bueno resulta que además de ser digna para las personas y respetuosa con el medio ambiente también es asequible económicamente por su eficiencia en el uso y consumo de materiales energía y tiempo y por si todo esto no fuera poco está demostrado que hoy en día a pesar de la polución que generan nuestras actividades como sociedad hay más contaminación en el interior de las viviendas por los materiales de acabado los muebles y complementos que están llenos de formaldehídos y productos tóxicos y además de los productos de limpieza industriales que solemos utilizar pero eso no pasa en las casas cueva porque están excavadas en tierra están ventiladas tienen acabados realizados con materiales naturales y transpirables y además la masa que las envuelve evita las radiaciones electromagnéticas que cada día más nos rodean por culpa de las nuevas tecnologías de comunicación y transferencia de datos por eso la casa cueva es una vivienda sana así que bueno resumiendo de lo expuesto en esta charla se desprende que la vivienda excavada debería llamar la atención de las administraciones más allá del simple reclamo turístico poniendo en valor esta manera de habitar milenarias se pueden revertir muchas de las inercias tóxicas de la construcción convencional contemporánea por su relevancia social y ecológica por ser viviendas asequibles y dignas además de sostenibles y también se podría decir que en base a las directrices marcadas por la Unión Europea en materia de sostenibilidad en construcción el patrimonio construido desde los años 50 es más cercano a la infravivienda que las casas cueva por ser ineficiente energéticamente y estar construido con materiales muy contaminantes y nocivos para la salud mirando hacia el futuro próximos pasos un primer paso podría ser conseguir que la vivienda excavada en tierra forme parte del catálogo de la UNESCO de patrimonio construido en tierra y en el caso específico de la comarca de Huéscar se hace necesario incluir los oficios de picador de cuevas yesero calero en las escuelas de oficios es necesario un centro de interpretación dinámico que invierta en la investigación de la cultura milenaria que aquí estuvo afincada y la materialización de eventos periódicos que fomenten la cultura vinculada a la vivienda excavada muchas gracias encantado de haber podido compartir con vosotros